¿Una ánfora? ¿Sí, les parece? ¿Mejor? Que viene un día y se le da la palabra. Yo entiendo que no somos una televisora poderosa, pero sí, que es machuchón y le da la palabra. Pero estamos hablando de temas prioritarios y nos parece injusto esa parte. Por eso le pregunto cuál es el criterio para asignar, ¿no? Porque no me parece justo, ¿no? Pues si quieren, pon aquí una ánfora. ¿Sí, les parece? ¿Mejor? Es que, digo, yo no tengo problema, porque no tengo nada que ocultar, y al contrario. Por eso no me pregunto cuál es el criterio para que te decidas. Resuélvalo, porque lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar, uno. Por si viene una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar. Pero eso sería una forma buena, porque a mí también me meten en lío. O sea, porque me levantan la mano y yo de aquí le doy.